Desde un caballo cuya raza es propia de esa tierra, hasta comida típica, cerveza hecha exclusivamente para esa noche o juegos tradicionales. Todo eso fue parte de la fiesta de la reina, celebrada este jueves por la noche por la comunidad holandesa en Costa Rica. Esto se llama en Holanda Día de la Reina, que es nuestro día nacional. La reina, su majestad Beatriz, decidió seguir con esta fecha, que realmente es la fecha de su mamá, la reina anterior. Más que todo porque es una fecha en la que empieza la primavera en Holanda, que es muy bonito, muchas flores, los tulipanes. Nosotros estamos haciendo pufferchis, es algo típico holandés. Ustedes lo pueden comparar con la repática, solamente que nosotros echamos también mantequilla y azúcar en polvo. Y la receta es a base de harina. En Costa Rica hay cerca de 2.000 holandeses. La mayoría lleva ya varias décadas aquí. Llegaron aquí con los barcos, en ese entonces, en Puerto Limón, en los años 50, después de la guerra. Otros llegaron con KLM, trabajaron con KLM, les gustó Costa Rica, se quedaron acá, establecieron hoteles. Trajeron a un cocinero de Holanda, el cocinero comenzó por su mismo, trajo a otro cocinero. Después también hay la dimensión antillana. Hay mucha gente de Couto Guraçao, de Arruba, de San Martín. Estos días de fiesta no solo son para los holandeses. El próximo domingo habrá una celebración en Invioparque, en la que todos los chicos están invitados. Lo que hacemos el domingo es que en el Invioparque, que representa también lo que es la ecología, el medio ambiente en Costa Rica, hacemos esta feria. Así que todo el mundo está invitado. Ese día usted podrá transportarse al menos por un rato hasta ese país y disfrutar todo lo bueno que ofrece la gente que ve las cosas color naranja.